Si es cierto Que por ti es todo Y si salir logro yo Por ti será Todo Hoy entonces Empezar otra vez Segura estarás pues Que yo Te amo No quiero perderte Tampoco abusarte Que le miras Y si tu debes hoy Estar Debes partir Hoy Debes ir Y si tu debes Debe Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir Quiero que sepas que te amé, que todo cierto fue Te amo, te amo, te amo, te amo, no quiero perderte Oh no no no, oh no no no, tampoco abusarte, oh no no, que limita, y si tu debes hoy, irte. Oye entonces, te extrañare, te extrañare, Oye entonces, quiero que sepas que te amé, que todo cierto fue. Oye, ¿por qué si o no te lo hizo? Gracias por ver el video.